¿Qué tal esta matona de mi compadre Saúl el Jaguar? ¿Por qué te vas? ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres de repente no le dicen al ser amado? Mi amor, mi vida, ¿por qué te vas? Esta rola está buenísima, por algo está en las matonas de sabor musical. Y ahora yo los quiero invitar a esta gran fusión que tenemos con nuestros compadres de Tezio y Tlán Puebla. Un gran saludo, un gran abrazo para todos los compadres que nos ven allá en Tezitán Puebla, que me imagino que el clima de estar de locos ha de estar como aquí en Atlixco de las Flores. De repente lluvia, de repente sol, ya nada más nos falta que nos caiga una granizada o una neblina, como lo acostumbran a hacer allá en el clima de Tezitán Puebla. Les mandamos un saludo para nuestros compadres de TZ Digital. Ya lo saben, nos pueden encontrar todos los lunes en punto de las 5 de la tarde. Ahí andamos en el portal de TZ Digital, completamente en vivo, sus compadres de Sabor Musical Televisión. Y ahora nos vamos a ir con esta sección que ya saben, ustedes la programan semana con semana. Están programando muy buenas rolas, la verdad, mis respetos para todos ustedes. Y esta semana, ustedes nos pidieron esta excelente canción de nuestros compadres Los Titanes de Durango. Por cierto, este video va con dedicatoria para mi compadre Juan Manuel de Destello Tejano, que el compadre, cómo le gusta ponerse unas buenas. Y esta canción, compadre, es para ti, la canción del borracho. Aquí, en El Artista que le pone Sabor.